¡Alcaldesa! 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 Buenas noches. Gijón, gracias. Es lo primero que me sale decir. Gracias por la confianza que hoy habéis depositado en nosotros para cambiar el rumbo de esta ciudad. Gracias por un apoyo que no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad inmensa. Quiero dar las gracias al extraordinario equipo que ha logrado esta confianza de los gijoneses y que ha elaborado y defendido un verdadero proyecto de ciudad para los próximos, no cuatro, sino diez o veinte años. A los candidatos, al equipo de campaña, a nuestros afiliados y simpatizantes, a las familias y amigos que habéis echado horas y horas de vuestro tiempo, a todo aquel que se ha involucrado de alguna u otra manera en ese proyecto, sin el trabajo de todos vosotros, sin vuestro esfuerzo y optimismo, no sería posible haber obtenido este resultado. Por ello, gracias. Quiero también dar las gracias... Quiero también dar las gracias a nuestro secretario general y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Pumares. El resultado que hoy has conseguido no es casualidad, sino una bala al trabajo incansable que has hecho estos años, porque tu campaña electoral no ha durado quince días ni dos meses. Adrián, ha durado toda una legislatura y los asturianos, conscientes de ello, han sabido reconocerlo con un resultado del que yo, como presidenta del partido, no puedo estar más que orgullosa. Te lo dije el viernes y te lo repito hoy, Adrián. Asturias te merece. Y ahora quiero dirigirme a Gijón. Juntos, hoy comenzamos a escribir una nueva página en la historia de esta ciudad. Una ciudad a la que le ha llegado la hora de mirar al futuro con ambición, la hora de ser valientes y de recuperar esa ilusión que siempre nos ha caracterizado. Entiendo el resultado de hoy como un honor y una responsabilidad, la mayor a la que puedo optar como Gijonesa. Desde este momento, mi equipo y yo asumimos la responsabilidad de gobernar para todos, los que nos habéis votado y los que no. Los que habéis confiado en este proyecto y los que os habéis decantado por otro de los que se presentaban a estas elecciones. También, por supuesto, para todos aquellos que no sois pocos, que no habéis encontrado ninguno al que dar su apoyo. Quiero ser muy clara en esto. Foro Asturias no ha llegado hasta aquí para gobernar de espaldas a los gijoneses. Foro Asturias va a gobernar desde Gijón, por Gijón y para Gijón. Que a nadie le quepa la menor duda. Y gobernar para todos implica escuchar e implica llegar a acuerdos y recuperar consensos. Siempre que Gijón ha remado unida en una misma dirección, siempre que eso ha ocurrido, a Gijón le ha ido bien. Nos ha ido bien. A ello nos vamos a dedicar desde el minuto uno, desde ya mismo. Y a esa vocación invitamos a aquellos partidos democráticos que quieran garantizar la estabilidad institucional que los gijoneses exigen para su ayuntamiento. Gijón ya sabe lo que es ser gobernada desde los extremos y el resultado no ha dejado lugar a dudas. El mandato que hemos recibido de los gijoneses es claro. Quieren cambiar las imposiciones, quieren cambiar los bandazos y el sectarismo por consenso, diálogo y acuerdos para avanzar, no para destruir. Asumimos con orgullo este mandato y así lo ejerceremos. Nos vamos a dejar la vida en ello si hace falta. Gijón no tiene tiempo que perder. No es momento de pensar en intereses personales, en siglas o partidismos. Es momento de pensar en Gijón. Y ahí, solamente ahí, es donde aquel que quiera nos va a encontrar. Creo que no hace falta decir más. Lo digo convencida. El Gijón que soñamos está hoy un poco más cerca. Pero también lo está la Asturias que deseamos. La Asturias por la que ha peleado cada día Adrián, que hoy ve premiado su esfuerzo. Foro Asturias va a seguir defendiendo nuestra voz en el Parlamento con más fuerza. Y va a seguir defendiendo este proyecto que es imprescindible para Asturias, como lo demuestran los resultados. Los mismos, por los que yo también quiero felicitar a nuestros candidatos y candidatas municipales. Todos ellos han hecho un trabajo excelente. Y saben que tanto aquí como en la Junta tienen siempre una mano tendida para ayudar en la defensa de los intereses de sus consejos y de Asturias. Y no quiero acabar sin reiterar mi agradecimiento más sincero a todos los gijoneses y gijonesas. Cuando tomé la decisión de volver a presentarme a unas elecciones, lo hice con ilusión, convencida de que podíamos ser de ayuda. Nunca me imaginé esta respuesta. Gijón hoy ha hablado en las urnas como una ciudad valiente y una ciudad viva. En definitiva, como una ciudad grande. Quiero decir una última cosa. No os vamos a fallar. No vamos a desperdiciar el capital político que tanto nos ha costado construir. Desde hoy empezamos a trabajar para que la ciudad recupere la ilusión y afronte el futuro con esperanza. Un futuro brillante. Gijón es ahora. Muchas gracias. Gracias.